Formol. Su inhalación provoca la muerte. Cuadros alérgicos, irritación, dermatitis, descamación del cuero cabelludo e intensos dolores de cabeza. Aluminio. Causa daño al sistema nervioso central, provocando demencia y Alzheimer. Las drogas sintéticas son altamente tóxicas para la salud, con efectos siguientes. Pérdida de peso, problemas dentales, comezón intensa, ansiedad, cambios en la estructura del cerebro, comportamiento violento, paranoia, insomnio, alteración del juicio y generación de conductas delictivas, enfermedades respiratorias, cardiovasculares, alergias y cáncer, así como alteraciones del ritmo cardíaco, presión arterial, temperatura corporal, apetito y la muerte. En la actual administración se han localizado 37 laboratorios clandestinos, principalmente en los estados de Sinaloa, Jalisco y Michoacán.